¿Cómo olvidar aquellos años tan maravillosos? Comprábamos panes, tortillas, llevábamos nuestra servilleta de tela, íbamos a comprar refrescos, llevábamos nuestra botella de vidrio. Las abuelitas mandaban la comida de sus abuelos en sus portaviandas, que eran como tres o cuatro trastes redondos que se enroscaban y en la tapa tenía solamente una agarradera. Ibas a la cocina económica, tenías que llevar tus platos, ibas a comprar leche, en la fila la hacían los recipientes que ponían en el suelo, tu agua la llevabas en un Pepsi cilindro, querías usar un popote, habían de plástico, algunos hasta con adornos y se lavaban. Ibas al supermercado y te daban bolsas de papel, ibas al mercado y llevabas tu morral, comprabas pan, lo envolvían en papel, los pañales eran de tela para lavar. Es curioso que la generación que provocó caos ahora está buscando regresar a lo que se tenía. Pero nos estamos olvidando de regresar a algo muy importante que hasta hace 30 años pasaba en nuestras casas. Había autoridad, orden, disciplina y valores. Se perdió lo anterior y también se perdió el respeto a los padres, maestros, ancianos, por la gente, por los animales, por el medio ambiente. ¿Cómo olvidar esos tiempos maravillosos cuando un hombre tenía la suficiente valentía y la suficiente caballerosidad para declararse de frente a la mujer que le gustaba? No como ahora, que todo se hace por mensaje de texto. Era un gesto que mostraba coraje, respeto, un momento especial que ambos recordaban para siempre. Las relaciones se forjaban cara a cara. Cada palabra, cada mirada contaba. ¿Cómo olvidar esos tiempos cuando podíamos jugar en la calle hasta tarde en la noche y no pasaba nada? Los niños corrían libres y felices, no tenían preocupaciones, disfrutando de cada momento. No había miedo por la seguridad, de que todo tendría que estar bien. Los juegos al aire libres, llenaban las tardes. La risa era el sonido que predominaba en cada barrio. ¿Cómo olvidar esos tiempos cuando dejabas muebles, juguetes y cosas de la casa afuera y no pasaba nada? Podías confiar en tus vecinos. La comunidad era unida y todos se cuidaban mutuamente. Había un sentido de pertenencia y de seguridad que hoy parece casi real. La confianza entre la gente se podía palpar. Las puertas solían estar abiertas para recibir a cualquiera que necesite ayuda. ¿Cómo olvidar esos tiempos maravillosos cuando los niños llenaban los parques, las canchas, o muchos de esos espacios están vacíos? Con la vista de los niños, fijen los celulares, en las tablets. Antes los parques eran un hervidero de actividad, de energía, con niños corriendo, jugando, socializando. La vida al aire libre era normal y los amigos se hacían cara a cara. ¿Cómo olvidar esos tiempos cuando la escuela te enseñaba de verdad? Tenías que leer para aprender. Los maestros eran realmente estrictos y la educación era rigurosa. Los maestros eran figuras respetadas, admiradas. Había disciplina, había dedicación, los valores se inculcaban con firmeza. Estudiar no era solo una obligación, era una preparación para la vida. Esos tiempos de antaño, tiempos que no van a volver nunca más, formaron a hombres maravillosos y honorables, a mujeres guerreras que no le temían a nada, que trabajaban de para a paras con su marido. La disciplina y todos los valores se respetaban a rajatable. Era una época en la que el esfuerzo y el sacrificio eran reconocidos y valorados. Eran tiempos increíbles que ya pasaron, pero que dejaron una marca imborrable en quienes los vivieron. Nos formaron, nos enseñaron a ser fuertes, a valorar las cosas simples, a entender el verdadero significado de la comunidad y del respeto. Amén. 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 Amén.